... Lunes 16 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos... ...como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Nuestro recorrido diario por los kioscos, por las portadas de los periódicos... ...que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, el Día de Córdoba... ...también, como no, la prensa digital. Hoy, como todos los lunes, lo habitual es que cada periódico salga por un sitio... ...no hay demasiadas agendas de fin de semana, y ahora menos, con el tema de la COVID... ...así que cada periódico tira por un lado. El Diario Córdoba, a cuatro columnas, en su edición de papel, habla de datos positivos... ...en la lucha contra la enfermedad, contra el coronavirus. Córdoba comienza a doblegar la curva de contagios por COVID-19. Titula, y lo tienen, se ralentiza el ritmo de nuevas infecciones y hospitalizaciones... ...aunque no el de enfermos críticos. El número de ingresados en las UCI desciende por primera vez en 27 días... ...en la comunidad andaluza. Ahora hablaremos de alguno de estos números a nivel andaluz. Una información que viene, si no corregida, si viene en algún otro periódico, pues con algún matiz. El diario El Día, por ejemplo, titula Córdoba suma más de 2.200 positivos y 38 fallecidos en la última semana. Lo cierto es que las cifras no son buenas. Las cifras, siempre venimos diciendo, son cifras preocupantes, aunque yo, eso es muy subjetivo mío... ...entiendo que aún no son alarmantes. En nivel andaluz, como les decía, las cifras han mejorado y bastante durante este fin de semana. Por ejemplo, en cuanto a la presión hospitalaria, en cuanto al número de camas que están ocupadas... ...en los hospitales andaluces, hemos llegado hasta entre 1.478. Ahora estamos entre 1.100, es decir, que se han bajado casi 300 camas desde el martes pasado a ayer domingo. No es que siga habiendo 3.100 personas hospitalizadas, pero la tendencia es a la baja. Acá se han liberado 299 camas en cinco días. En cuanto a las UCI, también se ha reducido en 14. Había 517 y hoy hay 503. Son muchas UCI, 503, pero la tendencia es hacia abajo y no hacia arriba, que siempre decimos... ...si se va descontando, aunque sea poco a poco, pues habrá que agradecer esa mejoría de la situación. El número de contagios es igual. Saben que cada día vamos contándoles cuántas personas se contagian de COVID. Bueno, pues en Andalucía ha pasado 4.700, igual jueves, 4.500, subo el viernes, 4.100, hubo el sábado, 3.500, subo el domingo. La tendencia es a la baja. ¿Significa que hoy vaya a seguir bajando? Pues lamentablemente no está garantizado, pero la tendencia es a la baja. Y ese tipo de números son los que nos hacen albergar esperanzas. Y por último, en casos activos, es decir, personas que tienen la enfermedad hospitalizados o no, la mayoría no. Recuerden que del número de hospitalizados que hay en Andalucía, apenas el 3%, o sea, que están contagiados en Andalucía, solo el 3% están en el hospital, el 97% están en sus casas, porque no tienen síntomas que les haga necesaria, le requiera su hospitalización. Les decía que también esa cifra va bajando. El jueves hubo 2.100 casos activos más, el viernes 1.900 casos activos más, el sábado 1.400, ayer y domingo parecidos. Es decir, que las cifras van muy poquito a poco bajando. ¿Quizás muy despacito? Pues sí, es cierto, van muy despacito, pero mejor que vayan hacia abajo, aunque sea despacito, que como antes iban hacia arriba y además iban mucho más rápido. Así que la información del Córdoba hacia la esperanza, que yo creo que todos somos conscientes de que consiste en que cumplamos las normas que se nos han marcado y que a partir de ahí que evitemos los contagios. Dice el diario Córdoba, en el sumario, 90 sanciones en menos de 24 horas por incumplir las limitaciones ante el virus. La mayoría de esas 90 sanciones son por aglomeraciones y por no usar mascarillas. Hay 11 que se produjeron en la madrugada del sábado al domingo por incumplir el toque de queda, por estar en la calle después de las 10 de la noche. Pero la mayoría de ellas son por reunirse más de las 10 personas que están autorizadas o por no usar mascarillas en el lugar donde tienen que usarse, que es en cualquier otro espacio que no sea el ámbito doméstico. ¿90 son muchas? ¿Son pocas? Bueno, pues son 90. ¿Significa que son solo 90 las personas quienes cumplen la normativa? Pues lamentablemente sabemos que hay muchas personas que aún no se han tomado en serio esto de las restricciones, de las limitaciones y que intentan sortearlo mediante las fórmulas más peregrinas. En cualquier caso, 90 personas han sido sancionadas con multas que en ocasiones pueden ser bastante elevadas porque algunas de ellas, creo que hay dos, son por falta de colaboración con la policía local o por desacato a la autoridad o porque le dijo póngase la norma, la pongo, etcétera, etcétera. Y algunas sí que llevan alguna sanción más elevada. En cualquier caso, digo números positivos o números más positivos de los que veíamos la semana pasada que eso nos hace pensar que es probable que si la tendencia sigue siendo la misma, si conseguimos recuperar esos 3.000, bajar el 3.000, recuerden que Andalucía tiene un plan de contingencia, el plan 3.000 que hubo que activar porque se sobrepasó la cifra, llegamos a estar, como les decía, en 3.400, no, sí, estuvimos en 3.400 y ahora estamos en 3.100. Bueno, si se sigue bajando, pues igual se puede recuperar otro tipo de actividades, aunque en el hospital insiste en que tanto las consultas asistenciales como las diagnósticas se están manteniendo la normalidad, cierta normalidad, no toda la normalidad, pero muchos que nos cuenten sabemos que no es así. Más cosas. El diario El Día abre hoy hablando del Cabril. Llamamos ya varios días hablando del cementerio de residuos radiactivos del Cabril en Hornachuelos y hoy titula 5 columnas El Cabril afronta ya su ampliación más ambiciosa, con 12 nuevas celdas. El 80% del espacio del almacén se encuentra ocupado, dice el diario Grupo Yoli. Bueno, como saben, se están cerrando centrales nucleares por el fin de su vida útil, no porque haya ninguna disposición, en principio, para el cierre de centrales, pero sí porque termina su vida, no se ha renovado, y en Resa se está bien obligada a guardar, a enterrar los restos de esas centrales nucleares, que como digo son residuos, como siempre decimos, de baja y muy baja actividad, de media en un caso, pero no son residuos ni altos ni de muy altos, que para eso, en principio, se están almacenando en los propios espacios de las centrales con el objetivo a medio plazo, o a largo plazo quizás, de construir un nuevo cementerio, en este caso sí para residuos de alta o muy alta actividad. En principio, como les digo, lo que está viniendo es material que estuvo expuesto a radiación, pero que no es material radiactivo en sí, y son los que acoge el cementerio del Cabril, el depósito de almacenamiento de residuos nucleares del Cabril, de residuos radiactivos del Cabril. Como saben, se está ocupando, porque hay unas previsiones, la verdad es que nunca ha llegado a colapsar, está al 80%, ya se prevé la construcción muy rápido, muy pronto, de dos nuevas celdas para muy baja actividad, y estas 12 celdas que completarán esta etapa del Cabril, aunque nadie descarte que puede ampliarse aún más. Lo del Cabril, como siempre decimos, es una espirita que tiene la provincia de Córdoba, que no se sabe hasta qué punto puede ser o no peligroso a medio plazo, parece que hay constancia científica de que en este momento no es peligroso almacenar lo que se almacena en el Cabril, allí en la Sierra Albarrana, en Gorrachuelos, aunque nadie puede poner mano en el fuego, de que de aquí a 500 años eso no haya generado un problema, porque no hay constatación científica de qué ocurre con unos residuos, porque nunca ha habido 500 años de residuos, básicamente porque no hay ensayo-error, no ha habido nunca ninguna experiencia previa. Hoy, como les digo, siempre lo he comentado, en el Cabril hay una medida de seguridad exquisita y que es imposible que allí haya fuga, o si las hay, que no se detecten, y según nos cuentan los técnicos del Cabril, hay una seguridad extrema. Como digo, ¿qué ocurrirá de aquí a 500 años? Pues habría que esperar 500 años, hoy no se sabe. ¿Es peligroso tener residuos? Hombre, más peligroso que no tenerlos, es probable que sí que sea, pero hasta el punto de que sea especialmente arriesgado, tampoco hay constatación científica. Y como les decía, lo que se almacena en el Cabril no son residuos ni de alta ni de muy alta actividad, que son los núcleos de las centrales, sino son materiales radiactivos, por ejemplo, una radiografía, por ejemplo, material biológico procedente de una intervención quirúrgica, o, por ejemplo, electrodomésticos que tengan radiación, es decir, son elementos de baja o muy baja actividad, mientras que los otros elementos, hasta ahora, se están depositando, cuando ya no sirven, en las propias centrales nucleares que tienen sus espacios para ello. Cuando se van cerrando es cuando hay este problema que requiere que se amplíe el Cabril. En la parte positiva del asunto, que la tiene también, es que Enresa compensa, de alguna manera, a los municipios afectados por esta ocupación de su espacio por el cementerio de almacén de residuos radiactivos del Cabril, y les compensa económicamente, con lo cual eso permite que Hornachuelos y municipios del entorno tengan un dinero a cambio de tener almacenados allí estos residuos. En el diario ABC, la foto de la página 1 es para un colegio, dice, los colegios andaluces esquivan el coronavirus, no sirve lo que dice para Andalucía, para Córdoba, y es cierto que, a pesar de que había mucho temor al inicio de esta pandemia, o sea, al inicio del curso, sobre si los colegios serían ahora un foco de contagio, pues solo 51 de los 7.000 y pico colegios que hay en Andalucía, 7.100 colegios, pues solo 51 han tenido que cerrar durante que comenzó el curso. Aulas sí hay más, es cierto que hay muchas clases, o hay bastante más clases, que han tenido que suspender su actividad porque se han dado casos, pero colegios cerrados, pues 51 de 7.000, haga la cuenta, es un porcentaje ínfimo. Incluso se temía, como hemos dicho una vez, que solamente el hecho en sí de llevar a los críos al colegio, del contacto en el recreo, del contacto en actividades donde es más complicado guardar la seguridad y usar mascarilla, y va a disparar los contagios, y no está siendo así. El índice de los colegios es muy parecido o inferior incluso al resto de la población, y de hecho saben que las medidas restrictivas que se están aplicando, no solamente en Andalucía, sino en España y en Europa, en ningún caso se están cerrando los colegios, al menos en las etapas iniciales, en primaria y en secundaria, si en la universidad, como bien saben, y bachillerato también en algunos países, hay algunos países que se cansan a colegios, pero la tónica general es que los colegios se mantienen, y no hay en principio, como le digo, un índice de contagio por encima de la media que haga pensar que los colegios hay que cerrarlos. Recuerden que la primera oleada, la de marzo, fue la primera que cayó, los colegios, creo que fue primero en Rioja, luego en Madrid, en País Vasco, iban cerrando y fue lo que fue destapando, fue desatando el resto de cierres, ahora ha sido justo al contrario, se han ido cerrando establecimientos, la hostelería, el comercio, etc., pero los colegios se mantienen activos, totalmente al contrario, hemos ido aprendiendo durante estos meses de pandemia. La foto del diario Córdoba también es una foto local o provincial, en Palma del Río en este caso, y titula Palma del Río en plena campaña de la naranja, bueno, como saben, en esa época la naranja es un fruto de invierno, y ahí tienen unas trabajadoras en una factoría en Palma del Río. Dice el diario Córdoba que este año ha habido una serie de circunstancias que están haciendo que no sea una buena temporada, ha bajado el consumo de todo y, por lo tanto, también el de naranja, porque la gente sale menos a comprar, pues compra menos, y compra menos también, menos naranja. Y también hay un problema en cuanto a la pérdida de postos de trabajo, directos e indirectos, no solo por la falta de consumo, sino porque también hay explotaciones que han reducido su cosecha y, por lo tanto, hay menos trabajo. Aún así, bueno, pues se mantiene la campaña. Se ha abierto el tema de la venta online, que yo creo que al final lo que sacaremos de positivo de esta pandemia será la conectividad de cada cual, el trabajo desde casa, el teletrabajo, la venta online, los pedidos, etc., que lo teníamos como, en muchos casos, como segunda o tercera opción y para muchos ciudadanos se ha convertido en la primera opción, la relación a través de Internet, la videoconferencia o el contacto a través de la tecnología. Dice Bernardo Jordano, lo he leído en Córdoba hoy, Bernardo Jordano, responsable de Recursos Humanos, concejal del Instituto de Córdoba, que tiene que convencer, tiene que hacerle a los sindicatos que el teletrabajo no es temporal y viene para quedarse. Bueno, yo creo que más que a los sindicatos, a los trabajadores en general y quizá también a la empresa privada, que en muchas ocasiones ve el teletrabajo como unas vacaciones, como que está dándole a su trabajador unos beneficios o unas mejoras que no tiene por qué hacerlo porque hay una merma en la productividad. Creo que ese es el gran reto que tenemos ahora en este final de pandemia, pensando en lo que venga. Pensando que la recuperación puede dejarnos esa herencia, la del teletrabajo o la de las relaciones, como les decía, de la venta, la compra online. Y, bueno, pues buscar una norma de funcionamiento, tanto para que la productividad de la empresa no se resienta cuando el empleado está en su casa y no está en el posto de trabajo. Creo que el tema del capatán y de que esté vigilando si hace o no más trabajo, creo que habría que superarlo con otras fórmulas. Y también, por parte del trabajador, tiene que entender que cuando Jesús está trabajando, no está de vacaciones en su casa trabajando, está trabajando, pero el posto de trabajo se ha trasladado a su domicilio. Creo que es un acuerdo al que hay que alcanzar un consenso entre empresarios, instituciones, trabajadores, empresariales, etcétera, para que todos entendamos en qué consiste esto del teletrabajo, en qué consiste la conciliación laboral y familiar. Así que quizás a fuerza ahorca nos obliguen la circunstancia actual a acelerar un proceso que parecía que iba demasiado lento, como es el del teletrabajo. Más cosas. Titula el diario... El día, por ejemplo, trae más periódicos, las zonas de afluencia turística se mantienen. Saben que había una intención por parte de la Junta de Andalucía de ampliar esta zona. Son unos espacios en los que se modifican las condiciones del comercio, por ejemplo. Es decir, mientras que las ciudades tienen unos horarios comerciales, el que sea, abren máximo a las 9, cierran máximo a las 8, etcétera, en la zona donde hay una gran afluencia turística, pues se permite una flexibilidad horaria, tanto en la apertura como en el cierre, como los descansos de fin de semana, porque se entiende que ahí el perfil del cliente es distinto. Mientras que en un barrio, pues se conoce, porque son vecinos, residentes en el barrio, cuáles son sus hábitos de compra, en las zonas de afluencia turística, pues cambia. Y hay zonas, como saben, en Córdoba, la zona del eje Tendilla-Mezquita, se considera de amplia afluencia turística y ahí se permite que haya otros horarios, otros cierres, otros festivos, otros días de descanso. Bueno, pues había una intención de ampliar la zona de afluencia turística y al final el Ayuntamiento ha decidido que ahora, quizá en la época de la tormenta, menos todavía, no es conveniente ampliar esa zona de afluencia turística que quizá se pueda tocar en otro momento, pero no toca ahora hablar de ampliar calles, hablar de ampliar espacios. Se habló de la calle Nueva, se habló de la calle Cruz Conde, que son zonas que es probable que en otras épocas, en otros momentos, sí que sean de gran afluencia turística, pero que ahora todavía falta para la normalidad, falta que se consiga recuperar la normalidad y no hace falta ahora este tipo de modificaciones. Por cierto, que publica hoy la versión digital del Córdoba, una entrevista a uno de los investigadores de Pfizer, del laboratorio norteamericano, que junto a la empresa, a BioNTech, a la empresa de investigación alemana, pues este hombre dice que antes de un año no se va a volver a la normalidad. Yo creo que todos afirmaríamos que de aquí a un año fuera todo normal, porque nos tememos que aunque se consiga una vacuna, que se consiga revertir la tendencia, doblegar las curvas, etcétera, todo apunta a que de aquí a un año estaremos, no igual que ahora probablemente, pero sí que se mantendrá alguna medida en cuanto al control de movimientos, etcétera. Yo creo que el año, ahí lo firmábamos cualquiera, visto cómo van las cosas. Aunque es cierto que todo apunta, como lo veíamos antes, las tendencias son positivas, a que se puedan relajar las medidas, sobre todo de cara a la Navidad. Bueno, más cosas que hay en los periódicos. Dice el diario Córdoba, las pulseras machistas casi se triplican en solo un año en Córdoba. Dato que es cierto, lógicamente. Lo que pasa es que son datos porcentuales que en números absolutos son mucho menos dramáticos de los que hace pensar en esta información. De hecho, ha pasado de 27 a 89, es decir, que en un año se han puesto 62 pulseras más, que no parece que sean muchísimas pulseras, aunque es cierto que ojalá no hubiera ninguna pulsera telemática. Saben que son estos dispositivos electrónicos que alertan de cuando una persona violenta, un agresor, se acerca a una persona que la ha denunciado y un juez ha interpuesto esa medida de precaución o de previsión. Cuando se acerca, pues se salta una alarma. Bueno, pues como digo, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay 89 personas que llevan esa pulsera puesta, la muñeca o el tobillo, habitualmente es el tobillo, y son 27 más que el año, o sea, son 62 más que el año pasado. Bueno, son muchas, 89, pero con medio de números absolutos no son tantos. En Andalucía se ha duplicado la cifra y en toda Andalucía hay 761 personas que llevan este tipo de dispositivos. Aprovecha la información del diario Córdoba, que es que lo trae más periódicos, para hablar del número de víctimas. Se acerca el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y, por ejemplo, en Andalucía, en lo que va de año, hay que lamentar nueve mujeres fallecidas a manos de sus parejas, maridos, exmaridos, o parejas, o cónyuges, y como saben, uno de ellos fue en Córdoba. Recuerden, fue en marzo, en Posada, una señora, Conchi, que ya estaba separada de su marido, se estaba divorciando, vivían en domicilios separados, y él pidió ir a su casa a recoger unos enseres y aprovechó para quitar la vida. Así que, como digo, no se puede relajar en la lucha, decíamos la del COVID, tampoco la lucha contra la violencia de género, porque sigue siendo una de las grandes lacras. Por cierto, ayer entrevistó el diario ABC, creo que fue ABC, al alcalde, y sigue anotando el tema del cartel, el famoso cartel, como una de las peores cosas que ha ocurrido en su gobierno. Yo le digo a Bellido que ojalá acabe los cuatro años y sea eso lo peor que le haya pasado, porque yo sigo pensando que aquí se ha hecho una montaña demasiado grande de un asunto que debió de resolverse en otros ámbitos. Más cosas. El diario El Día, la parte alta habla, es una foto para Luis Moreno, el que fuera en su día alcalde de Baena, y hoy es líder de un partido de la oposición, se llama Iporba, Independientes por Baena y Albendín, y titula El diario El Día, los independientes de Baena expulsan a Rojano, se refiere a Alfonso Rojano, no a Jesús, que Jesús fue alcalde del PSOE. Los independientes de Baena, dice, expulsan a Rojano por apoyar la moción de censura. Hay más referencia, algún periódico lo he leído sobre este tema. Un culebrón que creo que está un poco pesado ya. Lo que ha ocurrido en Baena, lo que contamos la semana pasada, es que las mayorías que se fraguaron en las elecciones de mayo del 2019 no eran sólidas. ¿Por qué? Pues porque el gobierno lo formaba PP y Ciudadanos, lo forma todavía, alcaldesa Cristina Pierragorda, apoyada por Ciudadanos, y suman apenas siete concejales de 17, y la oposición son más. Y eso ha hecho que los partidos de izquierda, PSOE, Izquierda Unida, que suman ocho, son más, de hecho, pues hayan planteado de primera hora que era un gobierno muy inestable. Y el que ahí hacía de balanza, el que movía la balanza hacia un sitio u otro, era el partido este de Luis Moreno y Porba, de mediante Porbaena y Albendín, que tiene dos concejales. Parece, todo el mundo pensó, yo también, cuando se presentó a las elecciones de mayo del 2019, que era un partido de tendencia progresista, básicamente porque Luis Moreno siempre ha sido militante del PSOE, y Alfonso Rojano, el que ahora está tan cuestionado, siempre se ha definido como militante, como simpatizante del PSOE, y una persona de izquierda. Sin embargo, la aritmética de Baena le llevó a votar a Cristina de Pena Gorda, al PP, y no da la opción a la persona que ganó las elecciones, que fue Jesús Rojano, el del PSOE. Ahora ha cambiado, y lo que va a hacer, ahora ha cambiado de opinión este hombre, Alfonso Rojano, y va a apoyar el gobierno de izquierda, y va a desbancar a Cristina de Pena Gorda, alcaldesa del Partido Popular. Bueno, pues eso, para Luis Moreno, es un delito de alta tradición. Yo repito, no entiendo, porque este hombre lo que hace es libertad de conciencia, votar a quien quiere, sin hacer caso a lo que dice su partido, que tampoco tiene una tradición y por precisamente democrática histórica, porque lleva apenas cuatro días en este escenario. Decía Cristina de Pena Gorda hace unos días que ha sido la menor traición de los que se han dado en Baena. Luis Moreno dice que es el primer tráfuga de Baena, que tráfuga, creo yo, que es el que se va del partido, no al que echan, como ocurre en este caso. En cualquier caso, como digo, la moción de censura será el 26 de noviembre, si mal no recuerdo, habrá, todo apunta, relevo el alcalde de Baena, ni siquiera será Jesús Rojano el que se presentó al alcalde, porque, bueno, han cambiado las cosas en este año, año y pico de mandato, y habrá cambios para un alcalde nuevo en Baena, que sea bien para el pueblo. Ahí parece que, yo no estoy a favor ni en contra de uno ni de otro, digo que la situación no es, no se puede extrapolar a otras situaciones de transfugismo o a otras situaciones de una persona que se va de un partido de derecha, o a unos de izquierda, etcétera, etcétera, aquí parece, dice Rojano, de hecho, en un comunicado de prensa, que es Luis Moreno quien está hablando por intereses espurios, que no son intereses políticos, sino son personales, que ha conseguido un dinero del ayuntamiento para unos abogados, no sé para qué, y que él está utilizando un gobierno de derechas, aunque él fue durante mucho tiempo alcalde del PSOE en Baena. Y para terminar, dice el diario El Día, Buenos Aires premia un documental sobre los pintores novísimos de Lucena, su festival en Buenos Aires, y, bueno, pues como señala el titular, hay dos personas, lucentinas, que han sido instigadas con un documental, o sea, por su documental, son Rafa Aguilera e Isabel Jurado, y premia un documental sobre la vida y la obra de estos artistas lucentinos, esto digo, en el Festival de Cine y Arte de Buenos Aires. Bueno, me he dejado una fotito de Antonio Vallejo que le trae el diario ABC, la página 2, titula Cultura recupera el estado de los revestimientos de Medina Zahara. Bueno, son 18.000 euros que me van a servir, pues eso, para recuperar. Es un trabajo muy minucioso, porque hay que hacerlo de manera muy artesanal, hay que recuperar los revestimientos, porque, como bien saben, Medina Zahara tuvo muchísimo tiempo sepultada, y el paso del tiempo, sobre todo cuando no se cuida el patrimonio, pues tiene unos efectos, pues lesivos. Y en este caso hay que recuperar el revestimiento y para ello, como señala el diario ABC, señala todos los periódicos, en las grandes interiores, ha habido que invertir un dinero importante. Creo que es fundamental que contemplemos Medina Zahara y todo el patrimonio, más allá del tema turístico, más allá del tema económico, como tema patrimonial, porque es la historia, porque es nuestro patrimonio de la ciudad, de la sociedad. Creo que es importante que hagamos esa lectura por encima del beneficio para el turismo, del beneficio que tiene para las empresas que se dedican a darles al turista, a alojarlo, a darles de comer, etcétera, etcétera. Creo que a veces ponemos el carro delante de los bueyes, pensamos en cuánto nos cuesta y cuánto ganamos, en lugar de pensar cuál es el verdadero valor de este tipo de actuaciones, tanto Medina Zahara como en la Tegua, que también hay ahora algún tipo de actuación prevista, como en Torre Paredones, entre Castro y Baena, en fin, el patrimonio que creo que hay que poner en valor siempre que sea posible. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Como cada día, les dejo con Fernando Moreno, nosotros mañana, así que no sé si está preparado ya para todo CCF, Fernando, como todos los días de nuestra viernes. que no sé si está preparado ya, que no sé si está preparado ya.